Modificamos la idea teniendo a estos jugadores, a Cariaco, a Burillo, a Otero, que estaba inicialmente también en el plan A, a Jose, que también en otros partidos y con otros técnicos ha jugado solo de nueve, en fin, moldeamos y nos acomodamos estratégicamente a los jugadores y sus características. Así que, por encima de todo ello, el nivel de compromiso de los jugadores para entender el momento que estamos atravesando y como se nos dije en la charla, si hay que comer tierra y hay que masticar tierra, tenemos que masticar tierra. Ganamos ahora el peso y la responsabilidad y la atención recae sobre los encargados del mantenimiento de una estructura futbolera tan bella como la de Monumental de Madrid. Más allá de haber venido a jugar la selección y haber ganado 5 a 0, no podemos, como país, tener una estructura tan hermosa, tan olvidada y tan deteriorada como está esta. No solamente esta. Lo digo también, es un llamado a atención para la de Barquisimeto. Y así, una que otra plaza que, como país, estamos dejando que se nos caiga cada pedazo. Y esta es una muestra más. No porque haya venido a jugar la selección. Porque aquí hace vida un equipo profesional. Entonces, si la avenida de la selección, si el 5 a 0, si los tres puntos, permite que sea una inyección de atención para esta semejante y tan bella estructura, vamos a la excesión. El Rómulo siempre ha extendido lo que nosotros queremos en la parte táctica. El Rómulo siempre ha tenido una identificación con el trabajo, con el nuestro y con el de su club y con el cuerpo técnico anterior. Pero hoy el presente de Rómulo en el club es muy diferente al de hace dos meses. Y en el trabajo de seleccionador uno tiene que intentar sacar el mayor provecho del jugador de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su presente. Hoy Rómulo ha entrado en la competencia por ganarse en la prioridad de un lugar porque puede llegar bien a la selección por el rendimiento que tiene en su club. Y entonces hoy ha tenido una gran oportunidad y la ha aprovechado de qué manera. Nos ha aportado. Como también en su momento, cuando estuvo por fuera, aportó en esa competencia. Para mí hoy, futbolísticamente hablando, se produjeron muchos triunfos. El albuancero, el poder disfrutar de Villanueva como back central, acompañándolo de la jerarquía y la experiencia de Osvaldo. Para mí, futbolísticamente hablando, fue un triunfo ver a Jacobo haciendo gol, a Renzo rindiéndonos allí al lado de Tomás. El estreno, de alguna manera, un triunfo de Murillo. Para mí fueron muchos los triunfos hoy, las satisfacciones, que podemos llamar también. Así que hoy me voy contento, hoy me voy tranquilo, hoy me voy satisfecho porque el equipo realmente respondió.